Chachito Hualcha Papa 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 Esco, dañi, y dañina Mayal, hualcán, canietina Esca, hualcán, esca, tarina Domingo, incusila Y hualcán, michal, na'ju, na'ju Y hualcán, michal, na'ju Y hualcán, 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 na'ju Y hualcán, el ne Chico, na'kante, michal, na'ju Y hualcán, chito, na'ju Y hualcán, Mo'u, na'ju isco, no, na'ju Chichon, hui guadu sí, guadu Chichon, hui chien pena Chico, na' derce, mul a ga'il hual Si un guantagpinafti, igual dinanin chiquilkante, igual ispulnavil suatne. Mayalkankanepnachkesele, Mayalkankanepnachdinani, kankankanepnachdinani, mayalkankanepnachdinani, franco, kunere, yuhuatiskeselte. 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 ádincanipnachdinani. No. Particioic merondinahdin hait incheses. Ogopquinaarbeitnachdin. Play orteaz Iskerip quiere. Étatsしkeselte. Yuhuatiskeselte. kankankanein. Catarina, Domingo, Tainé, Jalé, Nafú, Nina Agualwek, El Ayinti, Sacho, Wancho, Mugle Y Chachkankan, Pertekon, Nami Agualtina, Ni Mani, Elba Agualtina, Ni Mani, Mucho Inter Y se han vuelto para huepiach, a mojachach, cuscanico, doyichincho que tal domingo Música